Mi caballo y el tranquero Me traigo gratos recuerdos Porque mi caballo ha sido Mi caballito de un infiel compañero Mi caballo fue testigo Ay, fue testigo de aquel romance llanero Ya no se miran las garzas Garcita blanca volando sobre el estero Ya no se miran las garzas Garcita blanca volando sobre el estero Todo se encuentra marchito Y de su lado también se ve el paradero Ya está el trinar de las aves Ya no se oyen como en los tiempos primero No se oyen como en los tiempos primero Ya no se oyen como en los tiempos primero Porque mi linda llanera Linda llanera, linda llanera Que fue mi amor, mi lucero Se marchó como otro hombre, como otro hombre sin importarle mi anhelo Pero encontró por sufrir Así como la esperaba De tardecita para allá en el tranquero No se oyen como en los tiempos primero 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 ¡Gracias!